Hola, empezó la cuenta regresiva. Somos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Escuela Universitaria de Podrado, promoción 2023. El trabajo constante vence todas las dificultades. Estamos tan felices porque después de tantas horas de estudio y noches difíciles, llegó el momento que tanto estábamos esperando, el día de nuestra graduación. Y lo más importante, están cordialmente invitados a nuestra ceremonia de graduación este viernes 22 de septiembre a las 5 de la tarde en el Auditorio del Centro de la Amistad Peruano-Chino. Será un honor celebrar junto a ustedes de manera virtual el cierre de esta nueva etapa que es tan importante para nosotros. Por ello, los esperamos en la transmisión en vivo a través de la página web de Toga Service. ¡Los esperamos! ¡No falten! Toga Service, productora que innova, crea y realiza.